Hola y bienvenidos a Actualízate, hoy les tenemos las mejores propuestas porque nos vinimos a un lugar muy especial y les tenemos lo último en materia de decoración e innovación para sus hogares, en diseños, colores, tamaños, texturas, quédense ahí conectados con nosotros porque los invitamos a que se renueven, a que se actualicen hoy en promes. Vamos a comenzar de una vez por uno de los espacios que deben ser el más acogedor en nuestro hogar, les hablo de la sala donde recibimos a nuestras visitas, donde pasamos ratos inolvidables, pues les tengo recomendaciones en cuanto a los cuadros, floreros, espejos, portarretratos y velas, vamos a comenzar por los cuadros que los tengo justo aquí, hay cuadros que se imponen en este momento con mucho colorido, de todos los tamaños, estamos viendo fotografías y estamos viendo cuadros además con paisajes para los más tradicionales o según la decoración, si es mucho más moderna en el hogar de ustedes puede llevar mucho colorido y personajes como Charles Chaplin o figuras también geométricas que van a enriquecer mucho más su hogar. Los espejos son otro elemento decorativo y que en este momento también se imponen, los hay de diferentes tamaños y sobre todo en diferentes figuras geométricas, los circulares siguen siendo una muy buena opción para nuestro hogar. Llegamos a los floreros y es que el florero nos da una excelente opción, cada vez que cambiamos las flores cambia la decoración de nuestro hogar y aquí estamos viendo las opciones que nos propone en este momento nuestro gran anfitrión, floreros grandes, floreros pequeños, depende del gusto de cada uno, depende de la cantidad de flores que les guste tener en el hogar, pero siempre serán bienvenidas y siempre nos van a alegrar por supuesto nuestro espacio. Los portarretratos, además que nos aconsejan los expertos tener una foto, por ejemplo, foto familiar en la sala de nuestra casa, que siempre nos dé la bienvenida, que esté acorde también a la situación que estemos viviendo actualmente, fotos en pareja para los recién casados son una excelente opción. Los marcos los vemos, hay algunos muy divertidos, hay otros mucho más clásicos, los portarretratos que tienen diferente opción para tener varias fotografías, en fin, los portarretratos con calendario. Llegamos a un lugar que me encanta y es la cocina. ¿Cuáles son las tendencias? Les contamos también en Actualízate. Las recomendaciones entonces para esta temporada en Actualízate, nos cuenta nuestro anfitrión, es el blanco definitivamente, el blanco con diferentes contrastes, en los sartenes, en la batería de cocina y también por favor piensen en la leisería, en los limpiones que acompañan nuestra cocina, ¿por qué no? También en los individuales que van en nuestra mesa del comedor, todo debe jugar, todo debe ir armónico y debe ser absolutamente sincronizado. Tendencias también en Actualízate, nuestra cocina es protagonista. Con Easy y Bravísimo descubre las últimas tendencias en decoración y remodelación, terrazas, jardines, pisos, navidad y mucho más, del 9 de octubre al 4 de noviembre, en Actualízate, hogar y decoración. Easy, hogar y construcción, nuestro aniversario es para que celebres en cada rincón de tu hogar.